Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un video súper rápido para todas esas personas que quieren instalar iOS 13, pero no tienen una computadora. Así que ya se puede instalar iOS 13 sin computadora. Así que en este video les voy a enseñar cómo lo pueden hacer. Pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Lo único que tienen que hacer es tener un dispositivo compatible con iOS 13 y se van al link que les dejo aquí debajo en la descripción del video. Y vamos a buscar el perfil que está aquí de esta manera. Le damos aquí donde dice Download y esperamos unos segundos hasta que nos salga un pequeño menú. Cuando nos salga este menú le damos Permitir y le va a decir que tenemos que ir a Ajuste para poder configurar el perfil. Así que vámonos a Ajuste rápidamente donde dice General. Nos vamos aquí donde dice Perfiles y ahí estará el perfil de iOS 13. Le damos Instalar. Vamos a Instalar. Instalar nuevamente. Y aquí nos va a pedir que reiniciemos el dispositivo. Así que lo vamos a reiniciar. Y cuando se reinicie ya le va a salir la segunda beta de iOS 13. Así que de esta manera es que ustedes pueden instalar iOS 13 en su dispositivo sin computadora. Estoy preparando un video de todos los cambios y funciones que tiene iOS 13 beta 2. Así que estén atentos porque muy pronto estará en el canal. Una vez que ya el dispositivo haya encendido lo único que tenemos que hacer es irnos a Ajuste General y donde dice Actualización de Software. Ahí solamente entramos y aquí le va a aparecer lo que es la actualización de iOS 13 beta 2. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Yo espero que le haya gustado. De ser así déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar reliva. Si eres nuevo en el canal suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.